Bueno, en un vídeo anterior os he explicado qué me ha parecido a mí la película G-Joy Retalation. En este vídeo os voy a explicar acerca de uno de los elementos de la trama, el arma definitiva, y si es algo posible y si es realista realmente. Bueno, el arma Zeus es un satélite que lanza proyectiles a ciudades y las destruye. ¿Pero es realista? Bueno, hagamos un par de cálculos para comprobar si es así. Aunque yo personalmente tengo ciertas esperanzas, quizás. Lo primero es, ¿cuál es la masa del satélite? Podemos asumir que es igual al cuerpo más pesado que hemos llevado al espacio. En este caso era un satélite de unas 10 toneladas. Para ser exactos, 10 toneladas con 323 kilogramos. Este satélite fue lanzado a través del cohete Pegasus 3, el cual fue de fabricación americana. Había también otro cohete ruso, pero se lanzó dos veces y una de ellas explotó. A pesar de que enviaba más carga, 80 toneladas, que da muchísimo, no lo vamos a tener en cuenta porque falló. Y en este caso vamos a pensar que el satélite tiene que ser el mejor disponible. Una de las asunciones que vamos a hacer es la altura a la que estaba el satélite. Normalmente los satélites se suelen dejar a lo que se llama una altura baja, LEO, Low Earth Orbit. Esta altura es de unos 200 kilómetros. Parece bastante alto, pero si lo comparamos con el tamaño de la Tierra es muy pequeño. El satélite se suele mantener a esa altura gracias a la fuerza de atracción de la gravidad. Y esta fuerza es la que nos va a ayudar a calcular la energía de su choque contra la Tierra. Bien, en este caso se da energía potencial. Vamos a obviar cualquier tema relativista y de fricción. Así que la energía va a ser la masa por la gravedad por la altura. Sabemos la masa porque asumimos que da la del cuerpo más grande que hemos enviado al espacio, 10 toneladas. La gravedad es una constante. Normalmente en estas fórmulas se suele usar la gravedad a nivel de mar. Con relativismo sería más complejo. Y la altura, que son 200 kilómetros. Bien, hacemos una reducción, calculamos más o menos algo similar. Así que tenemos 10 a la 4, tenemos por 10, hemos redondeado la gravedad, y por 2, por 10 a la 5. Esto nos da un valor total de 2 por 10 a la 10 J en energía. Con este valor lo que vamos a hacer es calcular cuántas toneladas, kilotones, es lo que equivale a esta energía. Normalmente las bombas nucleares se suelen medir en esto. Y en la trama de la película se usaba esto en vez de bombas nucleares diciendo que era mejor, más limpio y más rápido. El aspecto de más rápido seguramente lo sea, porque está cayendo, ya está encima de la ciudad. Bueno, vamos a ver. Una tonelada de TNT, ¿qué energía tiene? Bueno, lo buscamos en la Wikipedia porque es una unidad de medida dentro del sistema internacional, aunque parezca mentira. Así que nada, una tonelada es, ah, sí, vale, 4,1, ¿cuántos? Uy, por 10 a la 9 J, una tonelada, pues padece bastante, ¿eh? ¿Quién lo diría? Así que nada, en nuestro satélite pues tenemos ya calculada su energía, que dan 2 por 10 a la 10 en caída libre, teniendo en cuenta que la única que aporta energía es la caída libre de su masa. Bien, pues hacemos una aproximación y calculamos cuánto es en toneladas de TNT. Así que aproximadamente son unas 5 toneladas de TNT, siendo generoso. Genedoso. Vale, sabemos cuánta energía es, pero ¿cuánto sería en volumen? Sabemos que son 5 toneladas. Vale, una tonelada de TNT, bueno, en realidad estos sistemas de TNT, así que uno, una tonelada y media de TNT es un metro cúbico. Así que haciendo una regla de 3 podemos saber cuántas, cuántos metros cúbicos de TNT es al símil de este satélite en caída, un satélite de 10 toneladas. Bien, pues más o menos a 3 metros cúbicos tenemos un satélite de 10 toneladas en órbita que genera la energía de 5 toneladas de TNT, lo cual teniendo en cuenta que es un explosivo está muy bien, tiene una eficiencia del 50%, bien. Sin embargo, 3 metros cúbicos es mucho, mucho, mucho menos que la capacidad de carga de un camión cualquiera, es más, de una furgoneta de la empresa ACME. O sea, Willy E. Coyote recibe más cantidad de TNT al día por carretera de lo que este arma es capaz de llevar a una ciudad causando terror. Así que me parece que esto no es suficiente. Bueno, hemos reducido un montón de cosas. Lo primero es que el satélite en caída, pues se va a presentar contra el oxígeno, el aire. Eso le va a hacer que tenga una velocidad máxima, que es la velocidad límite. En las personas son 300 kilómetros aproximadamente. Para un satélite sería más complejo. Pero hemos asumido que no existe y esto quita mucha energía. Hay mucha energía que se pierde en fricción con la reentrada. También hay que tener en cuenta otro aspecto. Un satélite que está en órbita, sí, se ve atraído por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, estar en órbita significa que está desarrollando una velocidad que genera una fuerza centrífuga, que anula la gravedad. Así que si ese satélite tiene un proyectil y lo soltase, el proyectil seguiría la misma trayectoria, que es órbita. No perdería velocidad, porque no hay fricción en el espacio. Muy, muy baja. Así que habría que generar un tanto de energía para tirarlo. Y por otro lado, el satélite de la película fue lanzado en dos días. ¿Quién prepara un plan de lanzamiento secreto? Que para empezar, no es nada barato, porque estos lanzamientos se hacían en la Guerra Fría porque todo el mundo tenía miedo y costaban un dineral. Sin que haya testigos, que nadie se entere de ningún gobierno. Para mí eso me resulta imposible. Te pillan y te destruyen el satélite. ¡Ca-put! Así que, lo siento, no hay más que decir, pero para mí este mito queda cazado. Así que, lo siento, no hay más que decir, pero para mí este mito queda cazado.